... Los alumnos de tercera edad de la ESO en conjunto con el departamento de matemáticas y el de geografía hemos realizado un trabajo sobre la demografía de la época de nuestra fundadora del monasterio María de Molina. Los pasos a seguir para hacer este trabajo, el primero siempre será buscar información, redactar un guión de todas las causas con también datos matemáticos y históricos de los años en los que vivió María de Molina y la demografía. El segundo será mirar a ver cómo se puede poner un PowerPoint o un Prezi, que es la presentación que estamos viendo aquí. Es muy buena opción utilizar este tipo de plataformas digitales porque se da mucho juego a la hora de hacer presentaciones, como estáis viendo ahora mismo. Y el cuarto paso y el más importante de todos va a ser hacer una exposición del trabajo que habéis realizado la pareja o el trío que lo habéis hecho con la profesora y vuestro público o compañeros de curso. ¡Gracias! 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 El primero que vamos a hacer vamos a hablar un poco de quién fue María de Molina. María de Molina fue reina de Castilla, reina con suerte de Castilla, tutor legal de dos reyes y en general fue una mujer la cual dirigió la corona de Castilla durante la mayoría del siglo XIII hasta su fallecimiento en el año 1301 en este nuestro monasterio de la ciudad real. Acabó principalmente con todos los temas pendientes de su suegro Alfonso XIII. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!